Oye, ordena que te paro en el medio, eso es todo hijo, vamos, ese equipo no pasa nada Maestro, dando las indicaciones a su hijo Es mi hijo, es mi hijo Pero hay que alentar, está bien el equipo, ¿no? No, está bien, está parejo, lo único que falta es que empare bola en el medio y que se ordene en el medio campo Ese equipo está fácil ¿Y usted ha jugado anteriormente en Cuba? Ah, bueno, pero es mi hijo, yo no vengo de lejos para verlo a mi hijo ¿Cómo ha llegado al equipo de Santa Beatriz? ¿De qué parte está usted? Yo soy de Chorreos ¿Y vienen desde allá para jugar por Santa Beatriz? Sí, 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 no, de donde está mi hijo soy Gracias